hola qué tal cómo están bienvenidos lo prometido es deuda se completaron las 100 vistas y aquí está el vídeo gracias a esequiel silva por su comentario pero como le comenté en la respuesta esto es la opción que yo les estoy dando aquí en minera yoshi para que ustedes terminen su casa victoriana vamos a ver la construcción bien pues aquí estamos ya para empezar a fabricar el techo lo primero que tenemos que hacer es conseguir estas palitas no sé si donde ustedes están se pueden conseguir son palitas de madera que se utilizan para el helado para las salsas son palitos muy delgaditos son cucharitas en realidad bueno hay que comprar una buena cantidad yo compré no sé cuántas son no las he contado cuántas están en el techo pero compré estos paquetes que vienen de 50 palitas vamos a pintar los porque el techo pues no es de este color para ello necesitamos pintura a base de agua yo escogí esta pintura que es negra con un toque de azul y lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es revolver revolver muy bien si está muy espesa fácil vamos a ponerle un poquito de agua y seguimos revolviendo hasta que quede completamente homogénea y observen como el color que tiene sigue siendo negro pero ese tono de azul lo hace que muy oscuro muy oscuro de ese tono ese tono azulado muy muy sencillo bueno ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran pueden hacerlo también en verde o en rojo tal vez ya que una vez que esté bien mezclada pues lo único que tenemos que hacer voy a hacer con una mano porque tengo la otra ocupada con la cámara es con un pincel pues vamos a empezar a pintar cada una de estas palitas creo que está muy espeso pero vamos a empezar a pintar bueno ya mejor me puse un guantecito para estar pintando y pues nada más lo único que hay que hacer ahora sí es cubrir una sola de las caras de la paleta no es necesario hacerlo por los dos lados porque el otro es donde va a ir pegado pero si es importante que estas orillitas las cubramos los cubramos bien la orilla para que no se pueda ver el color de la madera en el momento en que lo vamos a pegar después vámonos para acá aquí pues bueno el guantecito es para que no nos manchemos tanto el dedo pero hay que cubrir la totalidad de la paleta y luego pues ponerla a secar y así vamos a continuar hasta que terminemos todas las paletas todos los 200 paletas que integran los cuatro paquetes bien antes de colocar las paletas o la teja en el techo vamos a utilizar la misma pintura que el mismo color que utilizamos para pintar las paletas para darle una pasada del techo para que no vaya a quedar espacios en otro color y pues el el acabado quede mal entonces lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es ir pintando todo el techo bien antes de colocar la teja en el techo yo les recomiendo que primero coloquemos las estructuras que van en el techo como son las dos ventanas y el tiro de la chimenea posteriormente ya con las paletas listas ya pintadas secas vamos a empezar a colocar por un extremo las paletas en este sentido vamos a utilizar cinco paletas en cada uno de las filas que estamos utilizando va a quedar más o menos de esta manera la vamos a colocar son cinco una dos tres cuatro cinco es lo que se necesita para cada una de las filas son muchas filas las que vamos a abarcar en toda la extensión de la del techo ahora utilizando yo estoy utilizando silicón nada más en el lado contrario a donde no pintamos colocamos un poco de silicón y lo colocamos en ese espacio hacemos lo mismo con la siguiente paleta silicón y con cada una de las la ventaja de la silicona es que se adhiere casi de inmediato si por alguna circunstancia nos equivocamos antes de que seque pues podemos reacomodar las paletas de manera que la teja quede bien bien colocada es importante tenemos que colocar una sobre otra para que haga ese efecto de teja que cuando cae el agua se va escurriendo y no va a ser que se introduzca dentro del techo así vamos a continuar con cada una de las filas hasta terminar en esta vista que he elegido de la parte posterior del techo es para apreciar mejor como quedaron colocadas las paletas una sobre otra simulando mucho un techo de estilo victoriano el tiro de la chimenea lo elabore de un rollo de papel tapiz y lo pinté con pintura al agua una vez que se haya secado lo que recomiendo es que con la misma pintura con que habíamos pintado las paletinas denos una segunda mano en los espacios donde veamos que la pintura no tocó esos espacios y que se ven en blanco al color de la madera como era el original de las paletas a fin de dar un acabado más fino y más real a todo lo que corresponde el techo lo recomiendo que sea una vez que se ha secado porque si lo hacemos todavía húmedo con el gel vamos a mover la colocación de las cejas y entonces ya no nos va a quedar con un acabado perfecto vamos a continuar y en un momento más les enseño cómo quedó el acabado